6.50 títulos de propiedad se entregan en Chinandega, Huigulí, San José de Bocay, Huigalpa, Rancho Grande, Acoyapa, Dolores, La Trinidad, Pueblo Nuevo, Teustepe, entre otros municipios, para brindar seguridad jurídica a las familias nicaragüenses. Murillo destacó que desde el Ministerio de Economía Familiar se capitaliza a emprendedores para el cultivo hidropónico de musáceas y hortalizas, con inversión de 2 millones de Córdobas en Estelí, Chinandega, Managua y Rivas. 1.000 mujeres organizadas en 200 grupos de 30 municipios del país reciben créditos y capacitaciones para hacer crecer los negocios. En la comunidad La Danta, en El Rama, 250 habitantes son beneficiados con el servicio de energía eléctrica, proyecto que se ejecuta desde Enatrel con inversión de 4 millones de Córdobas. Nery Zeponilla, TV Noticias. 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 Nery Zeponilla, TV Noticias.